Hola, buenos días. Mi nombre es Ana Patricia Álvarez. Actualmente estoy como jefe de servicio de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica. Y el día de hoy vamos a poner en práctica lo que es la técnica de aspiración de secreciones. Como ustedes saben es un procedimiento que el paciente que está con oro intubación requiere para mantener una vía aérea permeable. El objetivo principal sería permitir la entrada del flujo del ventilador hacia los alveolos y que de esta manera se pueda realizar de manera adecuada el proceso de difusión. Para ello es necesario mencionarles que necesitamos nuestro equipo de protección personal. Y antes de realizar la técnica realizar nuestros procedimientos con equipo de protección personal para reducir el riesgo de infecciones asociadas a la atención de la salud. Necesitamos también todo el equipo necesario para realizar la técnica. Para ello vamos a necesitar un equipo de aspiración cerrado que consta de dos flaneras y tres gazas, agua inyectable, gazas extras, una jeringa, un circuito de aspiración cerrado que vamos a valorar dependiendo el calibre de la cánula orotraquial que tenga el paciente, un cepillo de aspiración, un cepillo de aspiración, clorexidina al punto 12%, guantes y el equipo de protección antes mencionado. Para un procedimiento correcto es necesario realizar nuestra técnica de higiene de manos. En estos momentos por la situación COVID recordemos que es higiene de guantes ya una vez vestidos. Vamos a vertir una cantidad suficiente de solución alcoholada al 70% o con clorexidina. Vamos a vertir la solución en la palma de las manos, frotamos el dorso y hacemos el barrido hacia afuera entre los pliegues. Pasamos al otro lado. Regresamos a la parte anterior para hacer énfasis en espacios interdigitales. Continuamos con el lavado de lo que son los nudillos. Hacemos énfasis en el pulgar lavando desde la longitud del índice y la base del mismo con movimientos rotatorios y hacia afuera. Al final concluimos con lecho unguial frotando al centro de la palma de la mano. Recuerda que la higiene de manos con una solución alcoholada debe constar de ocho pasos y debe de durar 20 segundos como mínimo. Es necesario y también importante mencionar que para entrar a realizar el procedimiento con el paciente tenemos que utilizar las batas de aislamiento que se encuentran fuera de los cubículos. Estas batas tienen que ser impermeables para evitar riesgo de salpicaduras. Para iniciar el procedimiento es importante saber en qué momento aspirar a mi paciente. No debe de ser de manera rutinaria y tenemos tres indicaciones. La primera, desaturación del paciente. La segunda es observar secreciones visiblemente en la canular o tracheal. La tercera, desaturación. La cuarta, ruidos respiratorios patológicos, principalmente estertores a nivel de ápices, medios y bases pulmonares. También es importante valorar el ventilador y las curvas del ventilador. Si en ellas observas melladuras en la fase expiratoria, es necesario realizar aspiración de secreciones en tu paciente. Segundo, es importante valorar la posición de tu paciente antes de iniciar el procedimiento. De preferencia debe de estar en un ángulo de 35 a 45 grados la cama. Debemos verificar que la sujeción de la cánula sea de manera correcta, ya sea con una sujeción con cinta de lino o con una sujeción fija, como es la de sujeción ancha. Ya que verificamos esta situación, es necesario iniciar con el aseo de cavidad oral. Si no realizamos aseo de cavidad oral, corremos el riesgo de que los microorganismos que se encuentran colonizando la boca, bajen a través de la cánula orotraquial hacia las bases pulmonares. Iniciamos con el aseo de cavidad oral. Para ello, es necesario aperturar nuestro equipo de aspiración. Vamos a encontrar las dos flaneras y vamos a encontrar en una de ellas las gazas. Vertimos una jeringa que es la que nos ayudará a realizar el enjuague, tanto del circuito cerrado como de cavidad oral. Requerimos un cepillo con aspiración. Agua inyectable. En caso de no tener agua inyectable, vamos a utilizar solución salina al 0.9%. En uno de los recipientes o de las flaneras vamos a vertir cantidad suficiente de agua. Y la otra flanera la vamos a manipular una vez ya con el guante estéril para evitar contaminación. En la otra flanera vamos a vertir la solución con clorexidina, que es la que nos va a ayudar a hacer la limpieza de la cavidad oral. Aproximadamente vamos a vertir 10 mililitros. También podemos hacer uso del atomizador en caso de que no utilicemos la jeringa y pueda ser más directa el aseo de cavidad oral. Para iniciar es necesario tomar una gasa estéril, que nos va a ayudar a cubrir la inserción del circuito cerrado a lo que es la extensión de tu botigón. Vamos a desconectar y vamos a colocar en una posición segura para evitar riesgo de contaminación. Vamos a conectar el cepillo hacia la extensión de tu botigón, dejando libre lo que es la inserción de aspiración, que nos va a funcionar obturando con el pulgar. El cepillo consta de cerdas y una parte suave. La parte suave nos va a ayudar para limpiar las zonas como paladar blando, paladar duro y carrillos. Una vez que ya embonamos nuestro cepillo con el circuito, vamos a tomar nuestra jeringa y vamos a llevar 10 mililitros de solución con clorexidina al punto 12%. Verifico la posición de la cánula, viendo en qué número está la cánula a nivel de comisura labial. Esto es muy importante ya que si llegamos a tener movimiento de la cánula es necesario notificar de manera inmediata. Vamos a hacer la limpieza de la cavidad oral separándola en cuatro cuadrantes, dos superiores y dos inferiores. Introducimos el cepillo y la limpieza tiene que ser con un barrido de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo, con el obturador de succión presionado para que la secreción se vaya absorbiendo o succionando por el circuito. Primero la parte superior y luego la parte inferior. Ya que hicimos este movimiento, vamos a continuar con la parte interna. Igual, primero la parte superior haciendo un barrido de arriba hacia abajo, dividido por cuadrantes y luego la parte inferior. Haciendo igual un barrido, recuerden que su equipo de protección es muy importante ya que aquí podemos generar salpicaduras. La parte blanda nos va a ayudar a limpiar los carrillos de un lado y del otro, paladar duro y la lengua. Ya que retiramos toda la materia orgánica con el cepillo, vamos a impregnar con la solución con clorexidina, la cavidad oral. Para ello es importante mantener al paciente en posición Fowler a 45 grados, como ya previamente se había mencionado. La solución se va a quedar impregnada, sin embargo, si es necesario, vamos a utilizar una sonda tipo Nelaton French 12 o 14. Esta sonda la vamos a conectar a nuestro sistema de succión y vamos a retirar el excedente. Para poder hacer la aspiración es necesario introducir la sonda por carrillos, llegar hasta la base de la lengua y en ese momento obturar el circuito de aspiración. Con movimientos rotatorios voy sacando mi sonda de aspiración. Al final voy a tomar una gasa y terminar de limpiar el circuito. Para enjuagar mi sonda tengo ya disponible mi flanera con agua inyectable. Voy a introducir mi sonda y hacer aspiración de secreciones para poder limpiar todo el circuito. Esta técnica la tengo que hacer cuantas veces sea necesario para eliminar toda la secreción acumulada en cavidad oral. Continuamos con la aspiración de la vía nasal. Colocamos nuestra sonda tipo Nelaton French 12 o 14 e introducimos sin obturar el sistema de succión. Vamos a introducir lentamente. Si llegamos a sentir resistencia detenemos y aspiramos a partir de ese momento. Obturamos y con movimientos rotatorios vamos deslizando la sonda hacia la salida. Antes de sacar la sonda colocamos una gasa que nos ayudará a realizar la limpieza final y evitar salpicaduras. Pasamos a nuestro circuito de aspiración o equipo de aspiración, colocamos la base de la sonda, obturamos y realizamos la limpieza de la misma. Quitamos el excedente con una gasa y concluimos el procedimiento de aspiración de vía aérea superior. Una vez concluido el aseo y aspiración de cavidad oral, que es muy importante realizar antes de iniciar la aspiración de secreciones, voy a conectar mi sistema de succión cerrado hacia la toma de aspiración. En este momento tengo que verificar la presión de mi toma. Recordemos que en un adulto no debe de rebasar los 150 milímetros de mercurio de presión. Verificar que mi seguro obturador tenga buen funcionamiento. En esta parte me menciona hacia dónde tengo que girar para abrir y hacia dónde para cerrar. En este momento lo tengo cerrado y para iniciar mi aspiración tengo que girar para poder abrirlo y que genere la succión. Bien, mi sonda de aspiración va a estar cubierta por una manga plástica. Esta sonda tiene una graduación numérica. La graduación numérica nos va a ser de mucha ayuda, ya que para que yo sepa qué longitud voy a introducir en la cánula, debo de verificar que el número graduado en mi sonda de aspiración empate con el número que está a nivel de comisura labial de mi cánula orotraqueal. En todo momento voy a tener una gasa y una jeringa prellenada con solución inyectable o con solución salina según sea el caso. Antes de iniciar mi aspiración, tengo que hiperoxigenar a mi paciente con 60 segundos de FIO2 al 100%. Valorar el monitor para verificar mis parámetros hemodinámicos. Mi paciente tiene que estar lo más estable posible y una vez que ya haya realizado la valoración para una aspiración de secreciones, iniciar con la técnica. Vamos a conectar nuestra solución que va a servir para la limpieza de nuestro circuito. Es necesario generar cierta presión tipo pinza en nuestro émbolo donde vamos a colocar la succión para evitar salpicaduras. Conectar de manera inmediata y dejar mi limpieza lista. Inicio la aspiración de secreciones. Mencionaba previamente que el número graduado en mi sonda tiene que empatar con el número que está a nivel de comisura labial. Esto es con el objetivo de no lesionar la mucosa tráqueal. Introducimos la longitud suficiente, sujetamos el circuito de aspiración y hacemos la aspiración presionando nuestra válvula de seguridad. Con movimientos rotatorios, movimientos firmes y movimientos rápidos. La aspiración de secreciones la podemos realizar en tres ciclos y cada ciclo no debe de durar más de 10 segundos para evitar inestabilización de nuestro paciente. Al terminar la técnica de aspiración, voy a sacar por completo mi sonda de la cánula orotraqueal. Voy a mantener presionada mi válvula de aspiración y voy a introducir poco a poco el agua inyectable o el agua de irrigación para poder hacer la limpieza de mi circuito de aspiración. Una vez que terminamos la aspiración de secreciones, es necesario verificar la estabilidad de mi paciente. Voy a hiperoxigenar nuevamente por 60 segundos con un FIO2 al 100%. Estas modalidades ya vienen preprogramadas en los ventiladores. Si tienes alguna duda, acércate con el personal de confianza para que pueda asistirte en esa situación. Vamos a retirar nuestra jeringa que nos ayudó para la limpieza del circuito. Volvemos a generar un pequeño pinzamiento. Vamos a colocar una gasa para evitar salpicaduras y retiramos. Colocamos el tapón y dejamos nuestro circuito listo. Hablando de la válvula de seguridad, es necesario que nuestra válvula quede cerrada. Si no, esto seguiría generando succión y lastimaríamos al paciente. Vamos a girar la válvula. Se tiene que escuchar un clic y se tiene que limitar el movimiento de la válvula para hacer la succión. Al final, tenemos que verificar las condiciones. Debemos de asegurar que no haya acumulación de líquido en la cámara recolectora. Que la manga plástica esté en perfectas condiciones y que no, al paso del flujo del volumen del ventilador, esta genere una inflación. Nuestro circuito de preferencia tiene que estar en una posición con un ángulo de 90 grados para evitar acumulación de sedimento generado por la temperatura del ventilador. Para algunos estudios microbiológicos es necesario manipular la vía aérea a través del circuito de aspiración cerrado. Y requerimos también de un aditamento conocido como trampa. Esta trampa tiene dos entradas, una que va a ir conectada hacia el circuito cerrado y la otra hacia el tubo tigón que va directamente a la succión. Es importante mencionarles que para poder realizar una toma de muestra microbiológica a través de una trampa, requerimos de material totalmente nuevo. Un circuito de aspiración cerrado nuevo, tubo tigón nuevo, por lo menos la parte más proximal hacia la conexión del circuito cerrado. Un equipo de aspiración nuevo, un equipo de aspiración nuevo, y en este caso vamos a requerir solamente solución salina al punto 9%, ya que si nosotros contamos con agua de irrigación y la empleamos para la técnica de toma de muestra, no va a ser efectiva a través del cultivo que se requiere. Una vez que cambiamos el circuito cerrado y el tubo tigón, es necesario conectar nuestro dispositivo de trampa. La parte donde tiene el tubo de caucho va hacia el circuito cerrado y la parte más rígida va hacia el tubo tigón. Para que mi muestra pueda ser efectiva, con una toma efectiva, tengo que mantener mi recipiente en una posición de 90 grados. El procedimiento es como anteriormente se había mencionado, el proceso de aspiración de secreciones. Vamos a aperturar la válvula de aspiración, introducimos la sonda y cuando se genere la aspiración voy a detener mi frasco. Hago la succión y aspiro. La muestra necesaria que yo necesito recolectar es mínimo 10 mililitros de secreción. Para poder hacer el enjuague de mi circuito, voy a colocar mi jeringa de 10 mililitros con solución salina al punto 9% y enjuague. Concluyo cerrando mi dispositivo de seguridad. Desconecto del tubo de caucho y de la fracción más rígida y conecto nuevamente mi circuito de aspiración cerrado hacia la succión. La muestra se tiene que mantener lo más limpia posible. Se retira el embalaje que nos sirvió para recolección y se tapa con la tapa más segura para evitar derramamiento. Se rotura con nombre de paciente, expediente, cama y fecha. Se coloca en una bolsa de color rojo para su traslado y procesamiento. Recuerda que un procedimiento correcto va a dar mejores resultados. La limpieza de la vía aérea de manera eficaz va a generar mejores resultados en el proceso ventilatorio del paciente en estado crítico. No omitas ninguno de los pasos y siempre verifica la condición hemodinámica y ventilatoria de tu paciente. Gracias.